Frecuencia Music Producciones presenta su cuarto aniversario con DJs residentes y DJs invitados. Estás disfrutando de nuestro aniversario número cuatro de Frecuencia Music Producciones. Cumbia, la voz más cumbia, por ti yo bailo hasta amanecer. Cumbia, de mis amores, mueve mi cuerpo hasta anochecer. Nexus A bailar y a gozar con Bravo. Nexus, disco móvil, contáctanos al 76-91. Es la cumbia la que manda en mi país, es la cumbia la que manda en mi país, es el ritmo esa razón del salvador. Cumbia, sabrosa cumbia, por ti yo bailo hasta amanecer Cumbia, de mis amores, mueve mi cuerpo hasta anochecer Y en la furia musical del zapado Es la cumbia la que manda en mi país Es la cumbia la que manda en mi país Este ritmo es a razón del salvador Este ritmo es a razón del salvador Es la cumbia la que manda en mi país Es la cumbia la que manda en mi país Este ritmo es a razón del salvador Este ritmo es a razón del salvador Es la cumbia la que manda en mi país Es la cumbia la que manda en mi país Lexus Discomovil, contáctanos Al 7691 7611 La impotente de Centroamérica Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted bailar Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted gozar Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted gozar Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted gozar A mi me llaman señorita cumbia, porque la bailo con el corazón Bailo la cumbia, también la rumba Bailo huaracha, también el son Ritmo de cumbia, cumbia caliente Esa es la música que bailo yo La baila toda, toda la gente Y todos gozan igual que yo Y todos gozan igual que yo Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted gozar Y todos gozan igual que yo Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted gozar Yo quiero con usted bailar Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted gozar Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted gozar Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted gozar A mi me llaman señorita cumbia, porque la bailo con el corazón Bailo la cumbia, también la rumba Bailo huaracha, también el son Y todo mundo que baile cumbia, y que la baile con mucho sabor Que desde México hasta Colombia, todos bailamos de corazón Y todos bailamos de corazón Frecuencia Music Producciones presenta su cuarto aniversario Con DJs residentes y DJs invitados Como tú, como tú, como tú no hay otra compañera Como tú, como tú, como tú no hay otra compañera Me ha dado una vida nueva, llena de buenos momentos Nunca imaginé como era, tener buena compañía Como tú, como tú, como tú no hay otra compañera Como tú, como tú, como tú no hay otra compañera Te ríes con gran soltura, estando entre los amigos Pero tienes la tertura, que nunca había conocido ¡Ve, paje! ¡Ve, paje! Como tú, como tú, como tú no hay otra compañera Como tú, como tú, como tú no hay otra compañera Tener buena compañera es tener prenda valiosa Más ahora en estos tiempos que se ha puesto sea la cosa Albert DJ, invadiendo en las mezclas Nexus Disco Móvil, contáctanos al 7691-7611 La imponente de San Juan Yo no tengo brazos como de Tarzan Y tampoco bailo como aquel Chayá No tengo dinero ni para comer Y no soy tan guapo como Luis Miguel Por eso la ceja me dejó crecer Con tanta mujer no sé qué hacer Juana la cubana se muere por mí Olga Bristín llora porque la dejé La mujer de Ramón no me deja en paz Las chicas del cambio sirvan al pasar Por eso la ceja me dejó crecer Con tanta mujer no sé qué hacer Ese judo soy Ese judo soy Ese judo soy Ese judo soy Con mi ceja voy Yo no sé qué hacer Me causan problemas por dos días Tuve que comprar antiguos polaroes Aunque ya no mire ni por dónde voy Con una gordizona me quería abrazar Me rompí la boca al querer escapar Ya con esta ceja yo no sé qué hacer Me causan problemas por dos días El seguro soy Ese judo soy Ese judo soy Ese judo soy Con mi ceja voy Y así yo soy feliz Chicas Chicas Adivinen quién Quién es El seguro Oye chato ¿Y por qué te dicen El seguro? Ay no Así es el camino ¿Cómo será ese tu pueblo? El seguro soy El seguro soy El seguro soy El seguro soy Con mi ceja voy Y así yo soy feliz Taca la maleta y no duermas nada 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 Y ahora te me vas con todo y maletas Como así hoy Ya me tienes aburrida Aplánate loca ¿Qué te pasó loco? Como a mí me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Como a mí me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Te tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear Te tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear No me vayas a cruzar con tus caricias Ni me vayas a decir mamita linda No me vayas a engañar con tus mentiras Ni me vayas a creer una bobita Mejor te vas Mejor te vas Mejor te vas A la porra Mejor te vas Mejor te vas Mejor te vas A la porra Saca la maleta Saca la maleta Saca la maleta y no vuelvas más Viverio, agarra tus baticos y saca la maleta Como a mi me gusta todo por delante y nunca me gusta nada por detrás Como a mi me gusta todo por delante y nunca me gusta nada por detrás Te tienes que poner los guantes, mira que vamos a pelear Te tienes que poner los guantes, mira que vamos a pelear Yo trabajo luchando cada día, pa' comprarte la ropa y la comida Y disfrutas con otra por la calle, sin vergüenza dándote buena vida Mejor te vas, mejor te vas, mejor te vas, mejor te vas Mejor te vas, pero ya Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Frequency Music Producciones, la frecuencia musical de El Salvador Y esta fiesta está empezando Las parejas van llegando, solo yo estoy esperando Ven a mi Aquí estoy, vamos a bailar, preparada yo ya voy para gozar Hasta el amanecer, hasta el amanecer No te vayas a cansar, ven a mi que el baile va a comenzar Yo te invito a bailar Yo te invito a bailar Yo te invito a bailar Recuerdo a bailar Yo te invito 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 a bailar Y esta fiesta está empezando, las parejas van llegando, solo yo estoy esperando, ven a mí. Aquí estoy, vamos a bailar, preparada yo ya voy, para gozar, hasta el amanecer. No te vayas a cansar, ven a mí, que el baile va a comenzar. Yo te invito a bailar, yo te invito a bailar, yo te invito a bailar, tú te construí, dime que sí. Y esta fiesta presenta su cuarto aniversario con DJs residentes y DJs invitados. Nexus Disco Móvil, contáctanos al 7691-7611. Esta cumbia es para ti mi amor. Cuando en las calles siempre te veo, linda enfermera, toda de blanco. Siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer. Linda enfermera, toda de blanco, sabes que tú eres la que yo quiero. Siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer. Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar. Júrame las penas del corazón, enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar. Júrame las penas del corazón, enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar. Júrame las penas del corazón, enfermera no me hagas llorar. Enfermera, díganse, dame tu sobredosis de amor y de mucho sabor. Frecuencia y Music Producciones presenta su cuarto aniversario con DJs residentes y DJs invitados. Sabor con las mezclas, con Albert DJ. Frecuencia y Music Producciones, la frecuencia musical de El Salvador. Por tu amor, quiero decirte que lo estoy y que por ser tan chiquiado, trámpeate conmigo. Solo estoy, las noches se hacen más largas y yo me la paso pensando que trámpeate conmigo. El amor había llegado, el amor había llegado, pero ella tenía buscó. El amor había llegado, el amor había llegado, pero ella tenía buscó. Será que tu amor ha sido tan diferente, será que mi error ha sido confiar en ti. Y yo te sigo buscando entre tanta gente, pensando en ti diariamente. Me queda decirte así, por tu amor, quiero decirte que lo estoy y que por ser tan chiquiado, trámpeate conmigo. Solo estoy, las noches se hacen más largas y yo me la paso pensando que trámpeate conmigo. Nunca me había enamorado, nunca me había enamorado. Y miren lo que pasó, será que tu amor ha sido tan diferente, será que mi error ha sido confiar en ti. Y yo te sigo buscando entre tanta gente, pensando en ti diariamente. Me queda decirte así. Por tu amor, quiero decirte que loco estoy y que por ser tan chiquiado, trámpeate conmigo. Solo estoy, las noches se hacen más largas y yo me la paso pensando que trámpeate conmigo. La raza, la raza. Nexus Disco Móvil, contáctanos al 7691-7611. Con tu amor, quiero decirte que loco estoy y que por ser tan chiquiado, trámpeate conmigo. Y llegó la fiesta cumbiampera. Llegó la fiesta cumbiampera. Allá en la playa el majabal. Iremos todos con careta para formar un carnaval. Vamos alegres a bailar, vamos alegres a gozar, que ya la fiesta va a empezar, que rico vamos a gozar. Vamos bailemos otra vez, que vamos para amanecer. Vamos brindemos otra vez, que vamos para amanecer. Sigan bailando con amor, que ya la fiesta comenzó. Haciendo rondas es mejor, bailemos siempre con amor. Sigan bailando con amor, que la cumbiamba ya empezó. Haciendo rondas es mejor, bailemos todos con amor. Vamos bailemos otra vez, que vamos para amanecer. Vamos brindemos otra vez, que vamos para amanecer. Y es verdad, que vamos a amanecer. Muévete negra. Albert DJ, el poder en el pey. El poder en el pey. Búscanos en las redes sociales, como Frequency Music Producciones, Nexus Disco Móvil. Puro movimiento negra. Yo vengo a ponerte esta serenata, yo vengo a ponerte esta serenata. Con todas las fuerzas de mi corazón, con todas las fuerzas de mi corazón. Yo vengo a ponerte esta serenata, yo vengo a ponerte esta serenata. Con todas las fuerzas de mi corazón, con todas las fuerzas de mi corazón. También para que escuches mi acordeón, al pie de la ventana de tu casa. También para que escuches mi acordeón, al pie de la ventana de tu casa. Y ya verás, ya verás como suena mi acordeón. Solamente para ti, solamente para ti. Solo al pie de tu ventana voy a tocar mi acordeón. Para hacerte más feliz, para hacerte más feliz. Y ya verás, ya verás como suena mi acordeón. Solamente para ti, solamente para ti. Solo al pie de tu ventana voy a tocar mi acordeón. Para hacerte más feliz, para hacerte más feliz Ahí Y en verdad Pero movimiento en cadera Yo vengo a ponerte esta serenata Yo vengo a ponerte esta serenata Con todas las fuerzas de mi corazón Con todas las fuerzas de mi corazón También para que escuches mi acordeón Al pie de la ventana de tu casa También para que escuches mi acordeón Al pie de la ventana de tu casa Ya verás, ya verás como suena mi acordeón Solamente para ti, solamente para ti Solo al pie de tu ventana voy a tocar mi acordeón Para hacerte más feliz, para hacerte más feliz Y ya verás, ya verás como suena mi acordeón Solamente para ti, solamente para ti Solo al pie de tu ventana voy a tocar mi acordeón Para hacerte más feliz, para hacerte más feliz Y es verdad, que la voy a complacer, así como sea merece Frequency Music Producciones presenta su cuarto aniversario Con DJs residentes y DJs invitados Escuchas a Alverdiche en la producción y mezclas Búscanos en las redes sociales como Frequency Music Producciones Chau! Búscanos en las redes sociales como Frequency Music Producciones